Música Yo soy lo que soy y no soy lo que yo Yo soy el futuro y soy mi ayer El combate, las decisiones, tienen la capacidad Y se ha diferenciado de todo porque es el único que ha sucedido En este gran cambio que es el primer proceso Para ustedes, aquí en el Cuscois, ¡Hasta la millón! ¡Hasta la millón! ¡Hasta la millón! Buenas noches Buenas noches, Jujuy Buenas noches Queridos amigos Queridos compañeros Queridos correligionarios Buenas noches Hoy Jujuy Hoy Jujuy Le está dando un mensaje al país Hoy Jujuy Le está mostrando A los argentinos A los argentinos Que viene un tiempo nuevo Y quiero Y quiero Empezar agradeciendo Quiero agradecerle A todos y cada uno De los jujuy De los jujuy Que el 9 de agosto Que el 9 de agosto Tenían dudas Tenían dudas Tenían Miedo Miedo O simplemente No nos conocían Que confíen en nosotros Que vinimos a Jujuy Con lo mejor que tenemos La fórmula El mejor gobernador El mejor gobernador de la Argentina José Manuel de la Sota Con todo nuestro equipo A decirle a los jujuy Que estamos al lado de ustedes Quiero agradecerle A todos los jujuy Que sueñan Con que la Argentina Puede ser mejor Y vengo A abrazar A cada jujuy Que quiera derrotar Al narcotráfico De una vez y para siempre Vengo a abrazar A los jujuy Y a decirles Que si tenemos La responsabilidad De gobernar la Argentina Le vamos a declarar La guerra al narcotráfico Perpetua para los narcos Lleva 8 a 25 años de pena A los que venden droga Las fuertes hermanas En la frontera Vamos a defender Con un día siguiente A cada hilo De cada madre mujer De ese bebelo que es la droga Vengo a abrazar Vengo a abrazar Vengo a abrazar Vengo a abrazar A cada jubilado Y jubilada jujeña Y a decirles Que a partir del primero de enero Se termina el tiempo En el que usan la plata De los jubilados De los jubilados Para cualquier cosa Que el primero de enero Se termina la vergüenza De que el argentino Un preso Gane más que un jubilado Que el primero de enero Cosemos la cancha El objetivo Por cierto Bogotá Para el fuerte Al sonido De hombres y mujeres Autónomos tocados en Tupuy La dignidad Y el respeto Que les ha perdido el gobierno ¡Gracias!